Hola, somos Capi y Perdicaki de Tan Grande y Jugando, y este es Cawa. Desde hace un poco más de un año estamos comprometidos con los desarrolladores indies de Colombia y América Latina. Queremos mostrarle al mundo el talento de nuestra región, por eso necesitamos de tu ayuda para hacerlo realidad. Realizamos entrevistas a desarrolladores de juegos en Colombia y América Latina. Además, tenemos otros materiales como gameplays y reseñas. Amamos la industria y queremos crecer para ser una enorme ventana de contenido, y tú puedes hacer parte de este crecimiento. Ahora puedes apoyarnos en Patreon, una plataforma de membresía en la que productores de contenido como nosotros recibimos apoyo económico para darle vida y seguimiento a nuestros proyectos, en nuestro caso, un proyecto comprometido con el crecimiento de la economía naranja. Siendo nuestro patrocinador mensual, con un significativo apoyo, puedes cambiar para siempre el futuro de esta industria. Al tiempo que recibes beneficios como tener tu nombre en el crédito de uno de nuestros videos, hacer parte de nuestra comunidad de Discord, o cuando ya eres un Patreon de alto nivel, recibir obsequios en la puerta de tu casa. Con tu apoyo podemos seguir produciendo contenido especializado para los desarrolladores. Nuestro mejor logro hasta el momento es que hemos realizado cubrimiento de más de 24 a 48 horas en Game Jams, algo nunca antes visto. Entramos a la intimidad del desarrollo. Esto fortalece a los indies y permite que muestren su talento en vivo y en directo. Con los fondos que recalbemos podemos dar contenido más seguido, más rápido y más cercano. La industria de los videojuegos indies es demasiado grande, demasiado exitosa, demasiado creativa para ser tan invisible. Ayúdanos a contagiar al mundo de la fiebre de tan grande jugando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, comparte nuestros contenidos en redes y si puedes, patrocina por Patreon, un canal pensado para hacer crecer esta comunidad. ¡Minasai, onegaishimasu! Ven a Sofa, el salón del ocio y la fantasía, donde está permitido jugar con dragones. Del 11 al 15 de octubre en Corferias. Bienvenidos a esta nueva entrega de Tan Grande y Jugando. Hoy tenemos un invitado muy especial, Ashara Studios también va a estar presente en Sofa. Con nosotros está Andrés Rodríguez, el CEO de Ashara Studios. ¿Qué más a la vez? Muy bien, ¿cómo están? Saludos a toda la audiencia y pues muy contento de estar acá, junto con Kiwi. ¡Kawa! ¡Pubre Kawa! Ya la traté de fruta, pero bueno. Y de hembra, y él es un macho, él es un macho, mamá. ¡Pubre Kawa! Bueno, tú no te has definido, entonces, todavía puedes hacer lo que se te dé la gana. Es que hay una gana que se llama Kiwi en el equipo. Ah, sí, claro, claro. Para que se conozcan. Es barata. Eso es barata. ¿Quién es barata aquí? Bueno, justamente nos están acompañando porque, como les contaba, ellos van a estar presente en Sofa con una entrega que ya han presentado antes, que es Exorcist, una nueva, espectacular, que es Holy Ship. Y un invento, prácticamente es algo de tecnología de punta, que podemos hablar sobre algo que es súper revolucionario. En términos de que, yo no se los voy a contar, se los va a contar Andrés, pero es una idea que me emociona un montón porque va a empoderar a los ciudadanos para que hablemos sobre el cambio climático en una aplicación hecha en Unity. Cuéntanos un poco sobre ese proyecto y después pasamos a lo que nos interesa, que son los videojuegos. Muy bien. Satirion es un proyecto que nace más o menos hace un año. Nació inicialmente para una convocatoria de la UNICEF. Entonces, era de cómo solucionamos problemas de impacto ambiental y a partir de eso surgió una idea de hacer una simulación donde pudiéramos tener los datos de los árboles por especies, saber cómo interactúan con la contaminación y posteriormente comenzamos a agregar otros valores, como fue los datos de automóviles, para saber qué tanta contaminación emiten y cómo se vería esto en una simulación de Unity. Porque nos parece muy importante el impacto visual, que genera ver la cantidad de contaminación que hay en el ambiente, cómo los árboles ayudan y cómo en los lugares donde no hay árboles, pues realmente la contaminación va directamente a nuestra cara. Ah, claramente. Exactamente. Entonces, a partir de eso fue iterando. Recientemente estuvimos en... Es un proyecto que también estaría con el estado actual de Bogotá, en el que tenemos un alcalde que ha recortado muchos árboles. Exactamente. Digamos, podría verse el impacto de cómo afectan que se corten árboles en ciertos lugares y cómo ahora esa contaminación ya no va a los árboles, sino va a las casas de las personas o a los peatones o ciclistas que van directamente moviéndose por la acera. Claro. Esto estuvo iterando. Estuvimos recientemente en una hackathon, Hack Américas, donde quedamos en el top 5 y lo que hicimos fue crear un dispositivo que precisamente alimenta con datos esa simulación. Entonces, eso fue lo que se logró en ese espacio. También va a estar en el encuentro de calidad de aire por Bogotá simultáneamente durante SOFA, el 11 y 12 de octubre. Entonces, pues van a poder ver todas las facetas del proyecto. Bueno, bastante emocionante. Algo que nos gusta muchísimo es que sea un proyecto que, como lo he visto o lo he conocido, es un proyecto que va a empoderar a los ciudadanos porque se imaginan ustedes tener en su propia mano una estación que les diga qué tan contaminado está el aire a su alrededor. Hay estaciones en Bogotá, ¿no? Como unas 20 o 13, algo así de requés que es. Sí, la red de monitoreo de Bogotá tiene ubicadas varias estaciones. Lo que sucede con estas estaciones es que no están ubicadas, digamos, en las zonas donde se ve la incidencia que cerca a los peatones están ubicadas en edificios muy altos, donde la contaminación se va diluyendo precisamente porque choca contra los árboles, choca contra los edificios y es lo que queda subiendo hacia la atmósfera lo que alcanza a detectar. O sea, está súper alejada de la realidad, no está al lado del peatón que sí se está comiendo el humo. Exactamente. ¿Y qué mide? ¿Sí mide lo que nos interesa o ya en esa altura ya no existe...? Sí mide valores, sí hay cosas importantes que rescatar, pero por ejemplo a nosotros nos interesa es cómo interactúa con la gente con los ecosistemas que están aquí, sobre la tierra principalmente, ¿no? O sea, a nivel del suelo. Entonces, ¿qué yo sé? Pues lo que miden actualmente pues son la cantidad de material microparticulado, pero en esa red de monitoreo pues ya arriba ya chocó contra todo lado. Sí, ya en todo el suelo se quedó. Exactamente. Nada de qué hacer. Nuestro dispositivo sí como va ahí en la cicla, entonces de no sé, inmediatamente. Ah, en la cicla, claro. Es el impacto realmente de la contaminación. En tiempo real, cercano. ¿Cómo pueden interactuar las personas con este dispositivo? O sea, ellos entran en una página web, ¿qué deben hacer? Funciona dentro de una aplicación en el celular, entonces lo importante es que cuando obtengo el dispositivo, aún se está mirando si el dispositivo va a salir a la venta para todo público o si el gobierno va a subsidiar precisamente que este dispositivo llegue a la mayor cantidad de ciclistas posibles. Con esa hackathon que ganaron, se está viendo esta posibilidad de llegarle a... ¡Wow! Cuéntenos un poco más. O sea, algo muy interesante de Shara Studios es que ellos no tienen solamente como un estilo de una unidad, sino que tienen múltiples unidades. Entre esas, tienen esta unidad de Science que, pues, realiza estos inventos impresionantes, pero, pues, o sea, ¿cómo así? ¿Cómo así? Esto es increíble. También es una oportunidad para los desarrolladores de Colombia porque no, no todo está en un solo producto. Miren esta derivación y están haciendo cosas fabulosas. Muy bueno, bueno. Cuéntame. Actualmente hay varios interesados. Ajá. Secretaría de Movilidad es uno de los interesados precisamente porque el dispositivo no solamente mide el tema de calidad del aire, sino que también en niveles de accidentalidad y prevención. De accidentalidad y de prevención. Entonces, ¿qué pasa? O sea, va a ser como una red social. Exactamente. Por ejemplo, entonces yo voy en mi bicicleta, el dispositivo me avisa si este es una calle, por ejemplo, donde a la hora en la que yo estoy transitando, ocurren muchos accidentes. Pues, ahí hacemos prevención. Y hacemos acción porque si me caigo en la bicicleta, el dispositivo tiene un acelerómetro que detectó esa caída. El dispositivo va conectado a esta aplicación. Entonces, en la aplicación lo que hace es enviar una alarma a las entidades pertinentes, a una ambulancia, a hospitales cercanos, para indicar que hubo un accidente en ese momento. Entonces, yo puedo parar obviamente la alarma, sino simplemente una caída o algo por el estilo, pero si no, la alarma se va a ir y ahí hacemos acción. Que es, por ejemplo, y algo importante es que los accidentes en ciclo ocurren de noche. Y normalmente, pues, a veces son lugares donde no está pasando nada. Pasó un carro, atropelló al ciclista y lo tomó y sigue derecho. No. Entonces, la persona queda ahí sola en el piso. La aplicación avisa. Claro, pero la aplicación avisa. Ay, qué bien. Bueno, eso también. Por favor, conductores, no atropeches ciclistas. Pero qué bueno que haya una aplicación cuidando a los ciclistas. Sobre todo, sabes que, bueno, yo estaba pensando ahorita en términos de ciclismo, en qué pena me les devuelvo a lo de la contaminación del aire. Hay una estación móvil, como acabo de acordar. Ellos tienen como un estilo de camioneta grande, como de carga, pero también es un contaminante. Sí, sí, sí. Es el tema ético. Al nivel de la construcción de los dispositivos, ¿no? Porque es por eso, pues, que la estación móvil de monitoreo, pues, sea un auto que está contaminando también el medio ambiente. Pero lo que nosotros planteamos es, no, pues, son tecnologías de hardware que no generan impacto ambiental. Claro. Y las tecnologías de sur. Y empoderan a los ciudadanos. Exactamente. Digamos, ahí va bien el tema más interesante y es que las personas se convierten en bici científicos. Ah. Ese es un término que sacó y nos pareció muy importante y es como están recolectando datos y aportando. Claro. Pero aparte de eso, hay una economía alternativa ahí, que es una criptodivisa que se genera a las personas por recolectar esa información. Pero, ¿qué sucede? Y aquí viene el tema ético. Entonces, blockchain, por ejemplo, es la tecnología actual sobre la que está Bitcoin, Ethereum y todas estas criptodivisas. Actualmente, el impacto ambiental que está generando la minería de esto es grandísimo. O sea, es terrible porque es mucha radiación la que se está emanando hacia el medio ambiente por utilizar tarjetas de video, precisamente videojugadores, para minar estos datos. Ok. ¿Qué sucede con la tecnología que nosotros utilizamos que no necesita estos dispositivos robustos, sino cualquier microcontrolador de neveras inteligentes, de hornos, puede validar esas transacciones. Entonces, lo que elimina ese impacto ambiental y también elimina también la posibilidad de que… O sea, no dejar nada por fuera. Exactamente. Bueno, ¿y qué pasaría, no sé, bla, 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 yo ahí como asumiendo cosas? Así como el celular, que cuando yo pierdo el celular lo encuentro, podría ser lo mismo con mi dispositivo. Exactamente. Cuando está pegado la bicicleta. El dispositivo tiene un GPS, entonces el GPS pues recolecta el lugar por el que nos estamos viendo y precisamente para saber los datos de contaminación de qué lugar son. En caso de que se pierda o me lo roben, yo puedo buscarlo por GPS y también está asociado a mi número telefónico, por lo tanto no lo van a poder ejecutar en otro número telefónico, o sea, pues vuelve el sistema también antirrobo. Sí, claro, claro. Ay, qué nota. No, 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 eso está muy genial. Entonces, no, me encanta. O sea, ya estoy de sitio. Ya, ya, porque vamos a hablar de otra cosa. No, me encanta, me encanta mucho porque vieron todas las tarifas alrededor. ¿Y qué equipo está detrás de esto? Bueno, en Nachara Studios hay varias unidades. En este momento hay tres unidades trabajando en este proyecto. La unidad de Science, que fueron los que hicieron la investigación inicial de los temas de contaminación, de los temas de los árboles principalmente, y la acotaron dentro de la simulación. Después entró el equipo de Internet de las Cosas a involucrar todo el tema de cómo tenemos el dispositivo y cómo transmitimos esta información, cómo hacerlo eficiente. Y bajo costo. Y posteriormente entró el equipo de software que es el que está desarrollando la aplicación, que se integra precisamente con el dispositivo y con la simulación. Entonces, son tres unidades trabajando de manera más comunal. ¿Se puede decir que cuántas personas pueden estar detrás de este proyecto? En este proyecto actualmente hay 10 personas detrás del proyecto. 10 personas. Y en crecimiento, porque pues aparecen nuevas necesidades cada día. ¡Qué bien, qué bien! Bueno, ¿y qué vamos a ver de este proyecto de Satirium en Sofa? Bueno, en Sofa lo que vamos a ver es la simulación que se está realizando en Unity. Y es importante que sepamos que las herramientas de desarrollo de videojuegos no solamente sirven, digamos, para mostrar estos entornos virtuales, imaginativos, que desarrollamos nosotros, precisamente, los diseñadores de juegos, sino que también sirven para transmitir conocimientos científicos. Exactamente, sí. Exactamente, y parece un juego, porque también pues están desarrollando, por ejemplo, en este momento los modelos 3D de todas las especies de árboles de Bogotá. ¡Wow! Para que sea muy claro y aprender un poco más también acerca de cómo es la flora que está en mi ciudad. Que se ha masticado para todo el ciudadano. No, yo tampoco sé, yo quiero estar allá también aprendiendo, o sea, por ahí nos vamos a pasar cabellón. Claro que sí. Claramente. Bueno, vamos a seguir con otra de las cosas. Sé que están escuchando algo extraño al fondo, y es la música de uno de los videojuegos que está haciendo Asshara Studios. Con este ya se habían presentado al anterior Sofa, y esta es todavía la versión alfa. Sí, pre-alfa. 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 ¿Cómo sacamos las versiones? Alfa, pre-alfa, no, pre-alfa, alfa, beta. Depende de las situaciones, digamos, uno lo que saca inicialmente es un prototipo. El prototipo se utiliza para la validación de la mecánica básica. Entonces, es muy importante validar que tu mecánica sí sea divertida. Entonces, lo que nosotros hicimos, el prototipo se lanzó en Japón. Ah. Exactamente. Allá, pues, lo probaron y efectivamente validaron que la mecánica sí era divertida. Después del prototipo, lo que se puede llegar es un producto mínimo viable. Que en términos de videojuegos es lo que se acerca de un alfa, donde lo que uno busca. Pre-alfa. Pre-alfa. ¿Por qué? En la alfa lo que uno quiere es que esté como a grandes rasgos, lo que uno quiere que transmita el juego para mostrárselo al jugador, pero aún con mucho contenido faltante. Oh. Entonces, en el caso de nosotros, aún nos falta agregar unos componentes. ¿En la versión? ¿En esta versión o en la versión que tenemos? En esta versión, en esta versión, porque lo que queremos es crear un entorno Robelight. Entonces. ¿Cómo así un entorno? Los Robelight son, digamos, este género donde hay un tema autogenerativo. Hay una discusión en torno a lo que es el género Robelight. Algunos le dicen Robelight. Se llama Robelight porque el inglés se llamaba Rob. Entonces, los puristas dicen, pues, que debe ser un código ASCII. Sí, o sea, sí hay puristas, se reunieron en España y dijeron el Robelight es esto. Entonces, debe ser hecho en código CC, debe ser, no hay que tener gráficos, solo debe ser código ASCII, así serían las mazmorras. Entonces, pues, hoy en día le llaman como Robelight y hay muchas derivaciones, pero finalmente es que tenga como muchos componentes que son autogenerativos. Entonces, lo que nosotros queremos crear es que la navegación en el juego, o sea, los dungeons sean autogenerativos y ahí sí entramos a la mecánica ya conocida del juego, que es un tema más como de puzzle y asociaciones de patrones. O sea, si entiendo bien, ¿va a ser un endless game? No necesariamente. Los Robelight tienen también algo interesante y es que a pesar de ser autogenerativos sí tienen un final. Historia. Exacto. Tienen una narrativa. Tienen una narrativa, se pueden meter diferentes tipos de narrativas precisamente por su particularidad de ser autogenerativos, pero uno dice, ah, bueno, si genero este tipo de condiciones, puede avanzar. Un buen ejemplo es Delsels, que es un juego reciente que tiene temas de plataformas, pero también es un Robelight. Entonces, ¿qué sucede? Si yo no llego en cierto tiempo a ciertos lugares, no puedo avanzar más. Entonces, pues, me quedo como iterando y vuelvo y empiezo para poder ir cumpliendo las condiciones para poder avanzar. Entonces, ese es como el género. Le llamamos un Robmon, precisamente porque lo que nos interesa es que las personas puedan, digamos, capturar en su libro de sombras, como nosotros le llamamos, los demonios que allí se encuentran. Ok. Entonces, es como ir coleccionando e ir conociendo la historia que está detrás. Ah, es muy chévere. Bueno, otro de los juegos que se va a presentar, y estamos aquí con el theme, como pueden ver, azulito y hermoso, es Holy Ship. ¿Qué es Holy Ship? ¿Qué vamos a ver en Sofa? Bien, Holy Ship es un videojuego que se está haciendo para plataformas de escritorio, pero especialmente para dos plataformas. Una es Air Console, que es una plataforma emergente donde utilizo el celular como mando. Entonces, me conecto en la pantalla de mi televisor o de mi computador, vemos el juego, conectamos los celulares y ahí es donde los utilizamos como mandos. Pero PlayStation 4 recientemente lanzó una, digamos, una nueva plataforma para poder utilizar también los celulares como mando en PlayStation 4. Entonces, pues, una persona que tiene asociación con PlayStation 4 le interesó lo que estábamos haciendo y, pues, dijo que es importante. O sea, ¿vas a salir en PlayStation 4? Vas a salir en PlayStation 4. Vas a salir en PlayStation 4. Sí. Entonces, la etapa inicial va a ser para Air Console y ya el juego completo se va a salir directamente en PlayStation 4 y puede que también en otras plataformas dependiendo de los ajustes que se hagan. Entonces, es un juego realmente de estrategia por turnos, donde somos perritos que hacemos pastoreo. Pero, pues, tiene todo un contexto bastante gracioso, pues, ya lo verán solamente en el nombre, el Holy Ship, es precisamente porque cuando se mueven las ovejas, pues, hay penalizaciones. Ah, tenemos que ser buenos perros pastores. Exactamente. Entonces, de eso va el Holy Ship. Lo van a poder ver, probar, saborear durante SOFA el lanzamiento inédito ahí. Claro, no haya, por eso es que hoy no lo estamos presentando, no nos dejaron la oportunidad para hacerlo, pero, pues, faltan pocos días para SOFA, entonces, ¿qué esperan? Nos vemos allá. Y ahora, de una vez, vamos a empezar con Exorcist. Ok. Aquí tenemos un nuevo mando, pues, por así decirlo, entonces, creo que nos están viendo de su espero. Y ese es el sonido que estamos escuchando desde esta aplicación. ¿Qué vemos acá? Listo. Este es el menú principal. De la comodidad. Exactamente. Porque, pues, era desarrollo y desarrollo y desarrollo. Nos pareció importante que las personas pudieran probar por primera vez y saber si lo que estábamos haciendo estaba bien. Entonces, la experiencia es increíble porque realmente la felicidad como, digamos, constructores de videojuegos es que la gente los pruebe y se divierta. Entonces, normalmente un developer no llega a ver a su público probarlo, llega a ver a los testers, pero que su público al final lo esté jugando, pues, debe ser también algo muy emocionante. Sí, es gratificante, especialmente, pues, ver personas que se metían completamente en el reto. De lleno. Sí. O sea, había personas que venían varias veces durante el día porque había como una competencia interna. ¡Guau! Sí. ¿Qué competencia tenía en ese día? Era la persona que llegara más lejos en el juego. Ok. Entonces, actualmente el juego está en el día. ¿Y qué le daban a esa persona? Nada, solo a la gloria. No, no, no. Se le dio un póster exclusivo de una ilustración hecha por el director de arte. ¡Qué bonito! Ok, bueno, entonces nos estamos viendo como el mando para desbloquear el celular de Android, esa clavecita de seguridad que tenía. Está muy interesante. Entonces, el juego nace inicialmente precisamente de volver a esa dinámica de desbloquear el celular. ¿Y quién es la voz del A? La voz del A viene de distintas librerías. Ah, yo pensé que era alguno de los chicos que había desarrollado este juego. ¿Cuántas personas lo desarrollaron? Exorcist, han estado más o menos 12 personas. ¡Guau! Entonces... ¿Al tiempo o...? Inicialmente el equipo arrancó con 6 personas, el desarrollo de Exorcist y poco a poco, durante ferias y eventos, el equipo se fue completando. Actualmente son 12 personas las que están, digamos, trabajando en el proyecto. Desarrollando en Exorcist. Entonces, bueno, este juego me gusta bastante. ¿Qué vamos a ver en la nueva presentación de este sofá? Listo, el sofá lo que traemos es una gran cantidad de nuevos personajes, constantes mejoras ahora en el tema de la mecánica principal, usabilidad. Ya tenemos todo el sistema de talismanes, que es un sistema de drop que aumentó el juego. Entonces, digamos, son habilidades adicionales que no están en la versión anterior. Que no están en la versión anterior. Que precisamente fue considerado como un juego muy hardcore. Claro. Y pues, precisamente porque fue probado primero en Japón. ¿Cómo lograron probarlo primero en Japón? Listo, el game designer del juego, uno de los dos game designers, el otro soy yo, es Jacobo Moreno. Entonces, él está haciendo actualmente sus estudios allá en Japón. Y gracias a eso es que... ¿Y qué está estudiando allí? Desarrollos creativos. Oh, genial. Qué bien. Apenas. Sí. Ah, nos mataron por estar conversando. Nada que hacer. Pero está muy divertido. Bueno, esto tiene una versión previa, entiendo que es. Entonces, hicieron algo súper interesante en términos de que esto tiene un... ¿Cómo se llama? ¿Qué es un circuito? ¿Cómo se llama? Ah, ok, ok. Un spin-off. Un spin-off. Eso. Es que así no me sale la palabra. Un spin-off. De hecho, no me salió. Si no, la veces no me salió. El spin-off viene después. Oh, ok. O sea, espera, espera. Supuestamente en la historia el spin-off es antes. O es después. Digamos, lo que pasa con los spin-offs es que uno tiene la ligera. De verdad, en la línea histórica hacerlo antes o después, ¿no? Y en este caso. En este caso es atemporal. Precisamente. Exactamente. Lo que sucede es que precisamente el juego está basado en los círculos del infierno. Ok. El spin-off al que llegamos fue que a una persona le interesó lo que estaba haciendo es en Exorcist. Entonces, dijo, bueno, quiero ver este juego, pero en una plataforma para adultos. Entonces, ¿qué pasa con el tema de los spin-offs? ¿Dónde? ¿Cuál, Laura? Tienes que hablar en este juego, pero te mostro que te queremos que los primero, ¿no? Bueno, lo siento, lo siento, lo siento. No quería que ustedes se perdieran esto, pero está secando muy duro. Vamos a terminar el spin-off. Ok. Está bien. Y vamos a ir a la parte superior. Ah, no importa, no tengo muchas alas. Sí, sí, sí. Ah, ¿esto? Sí, eso es mi padre, lo puedes eliminar directamente a ella, entonces me entiendes, si quieres. ¡Te hago! ¿Está bien? Bueno, pero entonces en el lado narrativo de este, ¿qué es? Listo. Entonces, como el sur sí está basado en los círculos del infierno, algo que se hizo fue, ah, bueno, si queríamos hacer un spin-off para una, digamos, para una plataforma para adultos, entonces el segundo círculo del infierno era excelente porque es el círculo de la lujuria. De la lujuria, ok. Entonces el concepto del juego, la historia, es que es un exorcista, como los que pasan por exorcis, pero este tipo quedó atrapado en el segundo círculo y de ahí no va a poder salir. Entonces, el concepto, y es algo maravilloso, porque normalmente uno hace un universo expandido antes de, después de lanzarse un juego, no ha descubierto la posibilidad de hacerlo. Sí, claro, no ha terminado, pero ¿cómo? Ah, bueno, aquí lo que pasa es que está todo el tema de la introducción que enseña la... Claro, la forma en la que vas a moverse. Ok, veo que nos enfrentamos a una demonia. ¿De quién está? ¿Por quién está hecho este juego? Este juego está hecho por un equipo mucho más grande, un equipo de 15 personas que está detrás, debido a que es un juego como servicio. Los juegos como servicio tienen necesidades diferentes, porque necesitan una plataforma de software detrás que soporte todas las transacciones económicas y pues tener una cantidad de jugadores masivos de manera simultánea que están compartiendo información. O sea, significa además que van a tener alguien como un servicio técnico, por así decirlo. ¡Oh! No, 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 necesitamos arreglar este audio, Rafa, para hablar mucho más de esto. Listo. Listo. Ya lo podemos ajustar. Listo. Entonces, aquí empezamos con lo sexy de este... digamos como que... de este espacio que hemos abierto en tan grande y jugando. Hay algo que nos interesa mucho discutir ahorita y es una acción que tomó Steam más o menos hace como un mes, un poquito más de un mes, quizás menos, en promedio, y es que va a empezar a ingresar juegos sexuales a la plataforma, algo que antes no era posible. Pero ya hay otros desarrolladores y otras plataformas que de pronto para los jugadores normales no son conocidos. ¡Oh! Yo soy una pendeja y nunca me había enterado de esta vaina hasta que conocí a Shara Studios. ¿Qué es? Pues todas estas nuevas plataformas emergentes que se están haciendo. Es una oportunidad de negocio para los desarrolladores y cómo podemos verlo en Colombia. Listo. Actualmente hay varias plataformas de videojuegos para adultos. Recordemos que hay leyes precisamente que prohíben el monopolio a nivel global. La más grande y para la cual va a ser lanzado ese concirco es Nutaku. Nutaku. Es la plataforma más grande, digamos, a nivel global. ¿Qué sucede con Nutaku? Nutaku pertenece a MindGeek, que es la empresa que está detrás prácticamente de toda la industria para adultos, más importante que existe en este momento. Los principales sitios web para adultos, empresas como Brazor, que está en todos los memes, ellos son los dueños de todo eso. Son canadienes, pero ya es una multinacional. Realmente tiene sedes en muchos lugares. También hay otras plataformas aledañas, pero realmente son juegos más como Visual Novels orientadas al tema adulto y era algo que estaba haciendo Steam. Entonces hacían como Visual Novels, pero metían contenidos adultos y lo que hacían estos desarrolladores era que el contenido adulto como que se descargaba o se accedía a través de otras páginas, pero los bien se estaban dentro del juego. Ah, ok. Entonces Steam lo que hizo fue dar un golpe muy fuerte. Entonces dijo, no, vamos a sacar todo esto en nuestra plataforma, toda la cosa, pero eran juegos de calidad, eran juegos trabajados, entonces hubo una revolución. Entonces en ese momento Nutaku escribió precisamente en todo el enrollo en redes sociales y les abrió las puertas a los desarrolladores. Y Steam después de eso tomó una decisión y dice, no, si vamos a recibir juegos para adultos, ya de una manera formal. Pero digamos que ese, si vamos a recibir juegos, ha pasado mucho tiempo, eso suena como súper rápido, pero en la narrativa las historias son lentas. Sí, o sea, eso fue realmente un proceso, y fue más yo creo que una cuestión de presión social, porque pues si había un nicho de jugadores que les encanta, digamos, este género. Entonces, ¿qué sucede? Pues ponen eso una serie de condiciones para que los desarrolladores cumplan bajo esos estándares, precisamente, y esas otras plataformas también los tienen, hay muchos estándares, no es porque es un juego adulto, entonces puede hacer lo que quiera. Ok, ¿qué clases de estándares pueden hacerse? Por ejemplo, hay que tener cuidado con todo el tema de lo políticamente correcto y también todo el tema de localizaciones. Entonces, por ejemplo, uno no espera ver dentro de un juego para adultos violaciones. Ok, qué bien, qué bien, eso es muy importante. Los mismos temas de heridas, o sea, como de golpes, o sea, que no incite, por ejemplo, digamos, a la violencia de ambos lados, ¿no? Porque no solamente hay juegos para hombres, sino también hay juegos para chicas, y sí hay un cúmulo de chicas que están jugando estos juegos. Entonces es eso, ¿no? Es como, pues, si va a haber una diversificación del proceso, entonces no debe ser racista, no debe ser violento, y no debe incitar, digamos, a prácticas que puedan afectar socialmente el ecosistema de los jugadores. Básicamente estos son como los puntos en los que uno se debe cuidar a la hora de desarrollar un juego para adultos. Ok, qué bien. Bueno, y también me imagino que debe haber un tema de protección a la infancia, tal vez. Exactamente. Prohibido utilizar, digamos, referencias que sean menores de edad. Por ejemplo, en este juego están los datos de cada una de las mistress que hace parte. ¿Qué quiere decir? Que debemos especificar cuál es la edad que tiene, y pues no pueden en un menor de edad. Claro, claro. Es muy importante. Creo que es una plataforma que no está muy explorada, pero quizás por mí. Si ustedes, si ustedes tienen explorado esta plataforma, por favor, edúquenme, edúquenme, haganme un favor. Nosotros hablábamos del tema, lo que uno conoce en la industria para adultos son los juegos de Flash, pero allá es como unos 10 años. Sí, y creo que en mi forma de ver los juegos para adultos pienso yo que son muy pendejos y que es más tipo fan series. Nosotros pensábamos lo mismo. O sea, el juego para adultos tradicional era el juego donde, bueno, se aparecía aquí un miembro disparando y bajaban condones. Entonces uno decía, ya, y ese era el juego. Y era como para, al fondo había como una chica desvistida y nosamía que uno iba logrando como puntajes. Entonces era el juego cutre de Flash. Sí, sí. Entonces uno decía, esa es la asociación que yo tenía de juegos para adultos. En noviembre del año pasado que tuvimos la reunión con el inversionista, pues nos muestra, yo desconocía de la plataforma por completo, no sabía que había plataformas especializadas en eso. Wow. Y lo que nos muestran son juegos de calidad. O sea, juegos con un buen gameplay, juegos con buena historia. Y nosotros a nivel de diseño lo vimos. Fue como un reto. Entonces, bueno, cómo tocamos los temas del erotismo, cómo tocamos temas que no habíamos tocado antes, estilos de juego que no habíamos tocado antes, como Visual Novel, cómo incluir todo el tema narrativo, el tema interacción, romper la cuarta pared. El juego lo hace mucho. La interacción es muy personal con las chicas que están en el juego. Entonces, sí, pues, eso es un reto de diseño, es un reto de programación, es un reto de arte, porque los artistas no están acostumbrados a dibujar esto. Claro, también es algo muy diferente, muy erótico. Ajá, y que es una industria que en Latinoamérica está, pues digamos, quedada, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, especialmente en Japón, y en Corea del Sur en este momento, ellos sí tienen dibujantes especializados en esos géneros, y venden muchísimo de esos géneros, precisamente porque es un tema ya cultural. En el caso de nosotros, todavía estamos desarrollando una industria en la parte de cómics, en la parte de animación, que va muy bien, hay excelentes exponentes, pero entonces esto es pegarse un salto, ¿no? Es alcanzar lo que está pasando en la otra parte. Bueno, yo quiero hablar del equipo, yo quiero saber qué personas hay detrás del equipo, quién se encarga, de qué, qué, digamos que hacer un videojuego no es una tarea sencilla, debe haber un tema dentro que sea, como diferentes profesiones, quiénes están detrás. Exactamente. Bueno, hay muchas personas en el equipo haciendo diferentes labores, está el equipo de arte, que se encarga del tema de ilustración, el equipo de animación, el equipo de diseño, que se encarga de estructurar cómo deberían ser las transiciones del juego, y aquí viene lo interesante y lo importante, hay chicas dentro del equipo. ¡Oh, qué bien! Exactamente, las personas encargadas de marketing, entonces, y las personas encargadas de traducción. Entonces, ¿qué ha sido lo importante de esto? Entonces, que el diseño del juego, la forma en la que trabajamos en Achara, involucra las ideas de todas las personas. Entonces, muchos de los diseños y conceptos de las chicas, vienen precisamente de las chicas del equipo. ¡Ah! ¿Por qué? Porque nos enseñan cómo es la visión de una mujer, precisamente, entonces, ah, bueno, mire, esta es como, por ejemplo, el tema de lencería, cómo es la ropa interior, el tema de figuras, porque eso es algo que desde diseño es estudio, y es, bueno, ¿cómo es? De figuras de cuerpo. Figuras de cuerpo, exactamente, que no fuera siempre la chica sesenta. La misma modelo. Exactamente. Entonces, las chicas dijeron, no quiero ver chicas delgadas, quiero ver chicas gorditas, y eso se ha incluido en todo el juego, precisamente, gracias a tener chicas en el equipo, se han podido diversificar. Abrir otros espacios, eso también es un tema de lenguajes, claramente ha cambiado. ¡Ah! Qué interesante, si ustedes tienen un estudio, y en su estudio de pronto tienen alguna chica, cuéntenos cómo ha pasado de eso, de pronto no solamente un tema de que haya una mujer en el equipo, sino que haya alguien de otra cultura dentro de tu equipo, va a cambiar una perspectiva al respecto. Decías, había una en, bueno, ¿hay alguien en traducciones? ¿Cuántos idiomas hay? El juego va en japonés, en inglés y en español. ¡Oh, kawaii! Entonces, la parte japonés, y la está haciendo la persona que ve allá, precisamente, porque nos interesa hacer localización, y hay que tener mucho cuidado con la literatura, para cada uno de los sectores. En el caso de inglés, lo está haciendo una de las integrantes del equipo, Natalia, entonces, ella se encarga precisamente de traerlo del inglés al español. ¡Oh, kawaii! pues, ajá, y es curioso trabajar en juegos para adultos, porque se, se tienen que perder, digamos, tal vez, todas estas cuestiones de ser tímidos con el tema. Por ejemplo, el equipo de arte, pues, tiene un montón de chicas, de modos ahí en la pantalla, para, pues, sacar bien las formas, y, por ejemplo, la chica de traducción nos pregunta, bueno, ¿cómo debería traducir esta palabra acá? ¿Qué palabra? Danos ejemplos. Ah, yo qué sé, peiné, entonces, se le dice, ah, bueno, no, tal vez no, si no apoya, entonces, es más para, hacia los españoles, es precisamente tema de localización, localización, entonces, uno dice, ¿cómo suena gracioso? Cuando es suena gracioso. Que ha sido una traducción súper graciosa que ustedes, o sea, yo me acuerdo una experiencia que tuve con un profesor, que venía de España, y él decía que estaba en Bogotá, con un taxista, y el taxista le decía, uff, severo trancón, que dice que para el trancón, no era lo que para nosotros es una obstrucción de vehículos, sino que era alguien mostrando la, que además no es, no es un tamaño normal, sino un trancón, es una vaina considerablemente grande, entonces, él decía, pero como así, el gente mola en la calle, ¿qué pasa? ¿dónde está el trancón? ¿no ve el trancón? Algo que nos causó mucha risa, cuando estábamos diciendo las primeras historias, había una chica que es una samurai, entonces, en una de las historias era, la chica hacía como alusión al caballo, y a su amigo el caballo, entonces decía, como tómame, como si fuera un caballo, como montame, y era como una serie de cosas que, o sea, después de leer eso un minuto, o estaba muy excitada, o le daba mucha risa, y es eso, ¿no? Entonces, sí, es gracioso, en ocasiones, y en otros casos, sí, pues, hay que trabajar conscientes de que, pues, eso va a excitar a otra persona, ¿no? Claro. Que es curioso, ¿no? Y a veces uno se pone a pensar, bueno, tengo que escribir para provocar precisamente esos pensamientos en otras personas, y esas sensaciones. Bueno, ¿y quién hace el gameplay? Por favor, cuéntanos. Bueno, en la parte del gameplay, venía la mecánica principal que se usaba en el torres, que es el tema de los patrones, pero luego desde la parte de diseño, se tomaron decisiones de reducir la complejidad para que fuera más sencillo, y se sintiera más como un tema de erotismo, como de ir coqueteando, de ir acariciando, es sensacional. ¿Acariciando? Exactamente, digamos, es como eso, ¿no? Es como estoy coqueteando cuando estoy peleando. Ok. Básicamente, son conceptos utilizando, pues, precisamente la interfaz del celular que es el toro. Entonces, eso era hacia lo que se comenzó a dirigir el juego, en el gameplay, pues, está Carlitos y Sebastián, son los que se encargan de desarrollar todo el tema de cómo funciona ya en Unity el juego, ¿no? Entonces, sí, ellos se han encargado, pues, de traerme bien lo de diseño, precisamente para que esa sensación sea agradable, cuando estoy haciendo los patrones, cuando estoy interactuando, qué partes toco, toda la cosa dentro de la pantalla. Ok. Ellos son el equipo detrás de eso. Interesante. Bueno, vamos a vencer esta demonia, vamos a exorcizar. ¿Cómo se llama? Ella se llama la Sucur, precisamente aquí ya pasamos todo el proceso de exorcizar, porque teníamos que llegar a las acciones de volumen, pero entonces, pues, vamos a terminar aquí esta parte. Muy bien. Y ahora sí, vamos a dirigir, hacia la batalla. Qué demasiado linda, muy muy cute. ¿Ese quién es? Ese es Willy. Entonces, Willy es el personaje que nos indica la luz. Willy es un pervertido. Sí, es el pervertido aquí que... ¿Me parece o parece un Willy? Sí, es un Willy. Willy es un Willy, claramente. Entonces, él, pues, cuando estamos mal de energía, se pone chiquito, desanimado. Se fue muy divertido. Entonces, vamos aquí a... el tema de batalla. Ok. Entonces, hay unos mayordomos dentro del juego, precisamente, pues, son criaturas que se han quedado atrapadas, y, pues, tienen estas apariencias, y son todos los que protegen, los cuartos de las listas, que es donde podemos entrar a luchar con ellas. Ok, ahí nos estamos enfrentando a un mayordomo que parece un taro. Sí, digamos, aquí hay referencias de la cultura japonesa, referencias también a los objetos sexuales. Algo importante a lo largo de los juegos es que tienen que ir hacia su público o junto a uno. Eso es un tiempo. Hay que localizarlos, y hay que... pues, si se van a poner temas de humor, que sean bien dirigidos a su obra, que sea lo que se creen. Es un bichito pervertido que crearon ahí. Haciéndose perronar, precisamente, hubo muchas risas. Claramente. Bueno, tienen la misma modalidad de gameplay de Exorcist. Me gusta bastante. Muy entretenido. Ganó monedas. ¿Qué son esos? Estas son piedras que se utilizan porque las Mistreds, digamos, nos arrojan talismanes, que son el equipo dentro del juego, como nuestras armaduras. Ok. Y a través de eso podemos ir mejorando precisamente este equipo para poder avanzar y enfrentarnos a, cada vez a batallas más complicadas. Ok. Vamos a mejorar nuestro equipo. Ya nos enfrentamos. Suena como si le estuviera dando una nacidad. Ese era el objetivo. Muy bien lo grabo por parte del equipo de música. Este propósito sonó a lo que es Juan Aurelio, se encargó de que esto sonara espectacular. Y hubiera mucha retroalimentación. Ya, ok. Y empezamos con el rojo, con el verde. El punto verde. Sí, el punto de inicio. Sí, ya perdón. Ah, y la barrita roja que va subiendo es mi vida. Ajá. Esas son las habilidades que pueden usar las Mistres. En este caso, ella le duele a una y no tiene que darle a estos objetos para poder volver a la batalla. Ajá. Ay, casi no se deja. Pues cada una de las Mistres tiene, digamos, habilidades distintas. Esa es la habilidad de la Sokubu, pero las otras tienen, digamos, habilidades que cambian completamente la forma en la que interactuamos. Al fin. Ok. Me parece o el pad se va rompiendo cuando te van. Jugar esto es genial, va a ser súper divertido. ¿Esto también va a ser para móviles? Sí. Los dispositivos para los que salen son dispositivos móviles y navegadores. Son las plataformas que manejan, en este caso, un otaku. Bueno, esto es Touch, entonces significa que yo podría, no sé, interactuar con mi cara y con la nena. Exactamente, y eso hace parte, eso hace parte de las interacciones del juego. Pues a mí, todos los stories y escenarios hay eventos donde, pues, tienes que hacer todo. Lo que uno quiera, puede poner ahí. La lengua. Exactamente. ¿Sí? ¿El Touch sirve con la lengua? Sirve con la lengua, lo probamos porque uno de los stories y escenarios lo utilizamos. A ver, yo quiero ver. Inventamos al jugador. Pues yo estoy abriendo una aplicación cualquiera, voy a abrir, voy a hacer. Tengo dudas. Ahora, el mapa nunca calla. Estoy en un mapa normal. A ver, vamos a ver. Sí, funciona. Oh, por Dios. O sea, si nunca lo han hecho, por favor, lama en su celular. No recomiendo que lo hagan. Láguense las manos. Sí. Láguense el celular. Láguense el celular. Mira que lo sé. Oh, esto es súper chévere. Pero no veo que lo estamos exorcizando. Digamos, el tema del exorciz, digamos, del exorciz que se trae acá es más hacia los, hacia los mayordomos, que precisamente son criaturas que se convirtieron y con las mistress y es más un tema de coqueteo, ¿no? Digamos, aquí todavía utilizamos la palabra exorcizar. ¿Eso es un beso? No, eso era como para añadir un esquí. Es un símbolo que utilizaron el equipo de diseño. Pues, besitos. Entonces, una vez yo termine la batalla tengo que tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, si quieres intentar preguntarle a una chica para una cita, entonces, te preguntás normalmente o se intentaba mantenerse. Entonces, precisamente era como un test de personalidad y lo que va haciendo esto es abriendo la posibilidad a nuevas mistress dentro de los caminos del palacio. cualquiera que escojas te lo va a dar, pero eso significa que abres diferentes mistress. Exactamente. Es la forma en la que yo voy navegando a través de mis decisiones. Interesante. Entonces, ¿no vas a poder navegar en todas? Sí. Sí, sí, sí. Hay una manera de navegar en todas, pero entonces para poder volver a escoger otro camino tengo que pelear con las metas pero en un nivel de dificultad más alto. Quiere decir que mis primeras decisiones afectan cuáles son las metas que voy a conocer más rápido. Ok. Ok. Súper interesante. Qué chévere. Me encantó Willy y su full. Y eso. Bueno, pues ya saben, van a poder encontrar este juego próximamente en Notaku. Cuéntanos cuándo será la fecha de release, cuándo esperan sacarlo, ya está finalizado, cómo va el tema del desarrollo. El juego ya se está finalizando en este momento, esperamos lanzar hacia finales de este año, pero digamos independientemente de todos los temas de trámites que hay con las plataformas en las que se van a lanzar, puede que se lance primero en el Stink en Notaku o puede que se lance de manera simultánea. Entonces, si esperamos hacia finales de este año ya se esté lanzando seco círculo en diferentes plataformas. ¿Es difícil que haga parte de ambas plataformas simultáneas? Pues es más el tema logístico de poder lanzar en las dos plataformas, especialmente porque los juegos como servicios necesitan servidores que soporten los usuarios. Entonces, uno hace una planeación para soportar cierta cantidad de usuarios simultáneamente. ¿Pero el servicio entonces será de ustedes? Exactamente. Sí, o sea, uno tiene que administrar todos los servidores y todo el tema que inmiscuye lo que está detrás. ¿Va a haber algo para compartir en redes? Claro que sí, ya en este momento hay una página... Hashtag amamistris. Sí, sí, en este momento ya hay páginas de Facebook y Twitter, pueden buscarse con círculo y pueden estar pendientes de las fechas de lanzamiento. Y adicionalmente hay un servidor de Discord, ya que en estos juegos es muy importante las comunidades. Entonces, ahí hay mucha interacción, porque pues hay muchos fans hacia los personajes y en ir a fanar interacciones entre las personas. Entonces, pues es importante mantener eso. Bienvenidos. Entonces, bueno, muchísimas gracias por estar conectados en esta extraña transmisión de Tan Grande y Jugando, en la más sexy transmisión de Tan Grande y Jugando. Nos vemos en una siguiente emisión. Que estén bien. Chao.